El Señor El NAMI trabajó con el PAC varios temas, especialmente los del área de meteorología y en el área de meteorología lo que es la generación de los escenarios de cambio climático. Asimismo, las áreas de hidrología y el área de agrometeorología en el Cusco y Apurímac. Tenemos el trabajo que realizamos de percepciones del cambio del clima a agricultores de la zona andina. Recoger esas vivencias de los agricultores, la forma como ellos miraban que estaba generando un cambio en el clima. También hicieron temas de siembra y cosecha de agua. Se determinaron los lugares en donde iban a hacerse estos pilotos de siembra y cosecha, que ahora forma parte de la política del Estado. También se trabajó el tema de la gestión de riesgos de desastres y conflictos de agua. Fue una experiencia fuerte y que de ese momento aprendimos mucho la forma de llevar estos trabajos técnicos y es uno que considero uno de los grandes logros que ha tenido este proyecto PAC. Con el PAC lo que hemos visto es la posibilidad de trabajar experiencias de planeamiento local y experiencias de planeamiento con gobiernos regionales en los tres niveles de gobierno. Ese es un proceso en el cual el aprendizaje con PAC a través de guías, videos y guías de enseñanza nos va a permitir llevar esto a un nivel de implementación rápida y eficaz. Los proyectos consideramos un logro. La metodología Aprender Haciendo no solamente nos dice cómo deberíamos hacer el proyecto, sino que se obtuvo al final del trabajo los proyectos en sí. Fueron 13 proyectos en total. Hubo proyectos en servicios ecosistémicos, proyectos en biodiversidad biológica. De los proyectos de servicios ecosistémicos hubo para regulación hídrica y para recuperación de ecosistemas también. En general, para los proyectos hay una diferencia marcada entre los factores físicos y los factores biológicos sociales. Se incorporan mucho los recursos físicos, poco los recursos materiales y humanos. Con el apoyo de la cooperación, con el apoyo de la academia, podríamos expandir un poquito los efectos de estos logros. Bueno, el PAC ha sido un aliado definitivamente del Minam, ha sido un brazo derecho en particular en las dos regiones, de Cusco y Apurima. Si hablamos de los hallazgos, mira, va desde la generación de información hasta el fortalecimiento institucional y cómo eso se traduce en implementación de sus políticas. El PAC siempre ha estado a la vanguardia, ¿no? Esa creo que es otra de las cosas que, o siempre con la mirada más prospectiva o innovadora. Y esas son las cosas que a nosotros nos están dejando como lecciones también de lo que tenemos que continuar. Bueno, mencionaba el programa de Foncodes, de Haku Iñay, ¿no? Que es algo que nosotros estamos retomando como Minam, ¿no? Si bien creo que se va a sentir la pegada de cuando el PAC termine, creo que también se va a poder notar cómo es que en la misma región le daría la sostenibilidad necesaria. A mí me tocó trabajar nuevamente con el PAC, con el BETAS, con la Cooperación Suiza, en un programa que impulsamos desde el Ministerio denominado Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua, que tenía alguna relación con las acciones que inicialmente había empezado el PAC con Foncodes. Lo que hace el Ministerio es capitalizar la experiencia que tienen los pobladores rurales en diferentes partes del país. Hacían prácticas de cosecha del agua en la parte alta de las cuencas, para reactivar los acuíferos en la parte media de la cuenca, y sobre todo para almacenar agua y utilizarlas en época de estío, en época de sequías. Entonces arrancamos un camino muy interesante, una alianza del Estado con la Cooperación Internacional, con gobiernos regionales, con algunas ONGs, para llevar adelante este programa. Juntos podemos poner el valor de experiencia de todo el país y podemos hacer que todo el país, en una suerte de asistencia horizontal, de campesino a campesino, en estos eventos pueda seguir enseñando lo que hace, pueda seguir sensibilizando por qué es necesario hacer un trabajo de tratamiento en las partes altas de la cuenca, para proveer de agua en la parte media y parte baja de la cuenca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!